Bueno, bueno, buenas noches a todos, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo, bueno, aquí ya la conocen a mi amiga que nos ha venido acompañada. Bueno, estamos aquí en el segundo capítulo de Immobilist Academy. O sea que esta sección de Immobilist la hemos creado porque yo creo que el mundo quiere saber un poquito, ¿no? ¿Cómo hacemos las empresas? ¿Cómo emprendemos? ¿Cómo compartimos información? ¿Cómo creamos tiendas, productos? ¿Por qué hemos cerrado el negocio y hemos creado otro? ¿Las crisis? Bueno, un poquito de todo. Bueno, preséntate un poquito, ya la conocen, que es Patricia, Patrica Moda, que tiene la tienda donde? Hola, yo soy Patricia y tengo la tienda en Pamplona. Y nada, nos hemos animado a venir a invertir aquí a Alicante porque por el clima, el lugar, la gente y nada, seguirme en Patrica Moda. Bueno, así va la temporada a los peruanos. Ha venido Iván, también está ahí en el vídeo. Ya, ya, sí, sí. Vino la señora también Jesús, que también es de Perú, Bónica, que ahora mismo están buscando porque la casa que iba a comprar al final quedó muy alta, perdió la reserva. Pero, como dicen ellas, no pasa nada, vamos a buscar algo que realmente nos guste porque al final la emoción hay que ponerla con la razón. Bueno, ¿y tú quién eres? Yo soy Pedro, soy el marido de Patricia y estamos acá en Alicante por, más que todo por Jimmy, que ha sido, ¿qué te digo? ¿no? El imán que nos ha traído hacia acá. Sí, y más que todo por el tema de inversión, que esta ciudad es súper increíble, hay juventud, calidad de vida, el clima, que con eso me parece que está todo pagado. Y aparte, la ciudad que es hermosa y la playa, o sea, mil razones por las que venir acá a Alicante y más que todo por la inversión. ¿Tú eres una pareja de Patricia? Sí, yo soy su marido. Y su marido y mi marido, de verdad. Y yo estoy, yo estoy, yo estoy casado con mi siete, oye, ya los invitaron a vos. Y son de Perú también los dos. Todos son maravillosos. Pues, entonces, ¿viven en Pamplona? ¿Cuál es la diferencia entre Pamplona y Alicante? Sí, en Gran de Rápoles. ¿Qué es lo que han visto de diferente entre esas ciudades? Aquí, más que todo, pues, como lo hemos visto, ¿no? Es una ciudad súper encantadora. Pequeña. Alegre. Pequeña. Lo tiene todo, más que todo. Lo tiene todo, todo reunido para que tú puedas tener éxito en esta ciudad. Están todos los componentes dados para que tú vengas acá, inviertas tu dinero, y de acá a un tiempo vas a ver los frutos totalmente. Es una cosa, es un valor seguro venir a Alicante. Hay negocio de todo tipo aquí. Por donde vayas vas a ver tiendas, centros comerciales, bares. Hay vida, hay confort, hay calidad de vida. O sea, no se lo pueden perder. Acá hay que venir a invertir y a ganar dinero. Esa es la verdad. Oye, ¿y qué te parece aterrizar y venir a dormir, y venir a maquillar, a alindar, a adornar tu piso que has comprado? Porque este piso estaba muy bien. Se han visto en el vídeo el piso de 35.000, que al final lo negociamos, y se fue en 30.000, decimos el secreto. Porque realmente, Patricia le dijo, Jimmy, ¿cuánto vale? Le digo, 1.500. El día que te llame a Pamplona a decirte que se le ha caído la Coca-Cola al inquilino, madre de Dios, nos va a dar un estrés. Entonces ella decidió decirle al señor, al propietario, llévate todo, déjamelo vacío, rebajame, y lo compramos, ¿no? Eso es. Ellos vinieron aquí a ajustar tornillitos y tal, y dejaron el piso, como pueden ver, precioso. Entonces, esto se llama, tener el niño, cambiar el pañal, y entender realmente que lo que estamos haciendo entre todos ahora mismo es trabajando para que el inquilino esté a gusto. Eso es. Incluso, aquí cachifeando y todo, porque soy mujer, han entrado a ver el piso, ¿no? Claro, claro. Y han hecho ideas de negocio y bla, bla, bla. O sea, el inquilino, lo bonito de este negocio es que siempre está involucrado en este, en el, en el, en... No en el piso, sino en el proyecto. Al final ellos, cuando ya alquilan y están contentos, dicen, mira Patricia, ¿no entras a otro piso? Porque mi primo también quiere alquilar otro piso por aquí. Que al final el barrio no es tan peligroso como dicen, porque ustedes que han visto de peligroso. No, no. Vistas buenas, gente maravillosa, gente humilde, gente obrera, y gente que se ha ofrecido, ¿no? A llegar. Eso es, claro. Ya me ven, yo te consigo mesas, sillas, rentas. Sí, sí, la gente es de otra forma, la gente es muy... hay mucha empatía, muy alegre, sí, este, esta ciudad es súper buena. Y más que todo, ¿no? Lo que uno tiene que hacer, como dice Jimmy, ¿no? Venir a cambiar los pañales al niño, ¿no? Como se dice, ¿no? Venir, estar en tu propiedad, ver lo que, lo que está mal de repente, ¿no? Más que todo para complacer más que todo al cliente, ¿no? Porque de eso se trata todo esto, ¿no? Este es un negocio que, ¿qué tal? Y seguro, complacemos al cliente y vamos a por otro. Lo mismo como el cliente y vamos a otro. De eso se trata todo esto, ¿no? Porque es una cadena, ¿no? De eso se trata esto. Además, no somos millonarios, somos gente obrera que hemos cogido un poquito de dinero, lo hemos invertido bien en el ladrillo, y sinceramente nos preguntamos, digo, pero si en Lima, en Medellín, en Panamá, un piso de 30 mil euros a 6 kilómetros del mar, te lo entreguen así, es imposible. Imposible, ¿no? Yo todavía lo encuentro, ¿no? Y me dice una señora en Marruecos, yo se los encuentro, le digo, pero ¿dónde? Bueno, dice a las afueras de una ciudad, digo, sí, ¿y es el primer mundo? Dice, no, no, hay más. Entonces, no compensa, o sea, no compensa. Sí, es equiparable. Aquí nos venden, nos venden, cuando compramos un piso en Alicano, nos venden el sol, la seguridad, tener el tren de alta velocidad a dos horas y media de Madrid, tenemos el aeropuerto a 15 minutos, tenemos las siete mejores playas de España, señores. Tenemos la vida barata, en la crisis del 2008 hasta el 2014, la ciudad más barata de España y del mundo estaba catalogada, el de Ayaritante, la canastronía más barata de todo el mundo. Entonces, estamos en un buen lugar, la ciudad del marmo, la ciudad del mueble, la ciudad del zapato, el de la ciudad internacional del zapato, señores. Aquí vienen a comprar piel Gucci, vienen a comprar piel, muchas marcas, y dicen, vino Italiano, aquí sale la ciudad, ya me he investigado todo, la piel y todo, todos los mejores zapatos, Luis Butón, todo, de él, de él, todo, todo, es que todo el sector es muy rico. Por eso Inkea no existe en Alicante, porque aquí está la cuna del mueble. Claro, porque sale todo, 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 pero bueno, también hay cosas interesantes que la información es la información. Entonces, vamos aquí a continuar con el segundo capítulo, que el primero, yo no sé si lo han visto entero, que fue con Ada, una youtuber de Colombia que vive en Zaragoza, que también salió en el primer capítulo, lo hicimos en su casa comiendo arepas. O sea, aquí los alumnos son en vivo, en directo, y ahora mismo, pues, con el producto encima. Eso es, con la práctica. Bueno, entonces, ¿tú has estado hablando de un curso de marketing? No. ¿Tú? Sí, algo has tocado. Bueno, en el capítulo uno de habilidades al marketing y todo, y en el primer capítulo de Immobiles Academy, que es gratuito, aquí no cobramos nada por nada, yo soy profesional, tengo un curso de marketing, tengo un máster, tengo, bueno, muchas cosas, y experiencia en la calle. Y creo que me ha valido, 14 años, estar en la calle, me ha valido de combinar la universidad, el colegio, los cursos, los másteres, de nada te sirven esos filtros pegados atrás, si no sales a la calle a hablar con el panadero, con el arquitecto, agarrarte con el funcionario del topo que te dice, falta un sello y no te ves a pie, no le hago nada. Hay que entender todo eso para que tu sistema de negocio funcione, las patentes, los permisos, no hagas eso, que de pronto viene el ayuntamiento y te pilla eso, eso ahí en el local te van a cerrar, y dicen, ah, déjalo hasta que venga, y vienen y dicen, ay, ¿por qué me hice caso? Entonces, todas esas cosas hay que hacerlas. Bueno, en el primer capítulo, como en Netflix, hemos visto habilidades personales, entonces en el módulo uno que estamos hablando dice, ¿qué es la autoconciencia emocional? De conocer las propias emociones. Por ejemplo, cuando tú nos conociste por el YouTube, viste que somos gente de fiar, que estamos todo el día en Internet, por Facebook, por YouTube, por Instagram, por el TikTok, y al final esas emociones se contagian y dicen, la gente me gusta, es un producto emocional, que dices, quiero ahorrar, quiero enriquecer, quiero tener mi pensión y tres, cuatro pesos alquilados. No tienes que depender ni del gobierno ni de tus hijos, porque los hijos de pronto dicen, mi amor, mándame mil euros, pero sí, ahora está el COVID-24, que es más COVID-19, y lo tengo en el duro. Y tú te dices que hay que callar, y dicen, no, mi me llora con queso de híbrido, con 300 dólares. Entonces, esas cosas son muy importantes. Entonces, autoconciencia emocional en un negocio es muy importante. O sea, reconocer tus propias emociones, para qué sirves, por qué estás creando ese negocio, y qué va a sentir el cliente cuando obtiene tu producto. Es muy importante. La segunda fue la autoregulación, saber manejar tus propias emociones. ¿Qué es? Dicen, voy a comprar 100 zapatos. Y él es la parte lógica, la parte más consciente, objetiva, y dice, Patricia, ponme un comprensor 20, de pronto, ¿qué tal no les gusta ese modelo? Y después, ¿cómo los vendes? Entonces, hay que saber controlar un poco las emociones. En mi caso, yo soy el emocionado en mi casa, y mi mujer me aterriza. ¿Vale? A ver, ¿y para qué vas a hacer eso? Por lo que es eso. Entonces, yo soy muy, muy, muy emocionado. Entonces, hay que saber controlarlo, porque si no, el negocio hace para abajo. O tus clientes entienden algo diferente, y no les logras dar lo que tú les has prometido. ¿Vale? ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Tercero, automotivación. Utilizar el potencial existente. Como te dije ahora, ¿tú qué sabes hacer? Dice, hombre, yo he hecho reformas, le he hecho reformas a los pisos de ella. O sea, ya tienes un oficio, ¿qué es? Venir a Alicante, de pronto, en el futuro, creando un ingenio de trabajo, para hacer lo que hacemos todos los días. Embellecer, embellecer lo que hemos encontrado. Yo los llamo los tapitos feos a los pisos. Porque entre más que van, más baratos. Ya. Este, como no estaba tan feo, no lo querían vender en 40 mil. Entonces, al panito feo tocó desplomar. El panito bonito tocó quitarle los lujos, para que quede un poquito más bajo, y esos 5 mil euros se convirtieron en 1.500, al final. Y ya tienes el piso. Eso es. Bien. Porque no lo podemos equipar mucho el piso, porque al final el nuevo inquilino dice que tiene sus cosas, y que él trae todo. Entonces, vamos a hacerlo de esa manera. La automotivación es muy importante. Levantarse y agradecer al cielo, a la, a Dios, a Jesús, a Mahoma, a Plutón, de que estamos vivos y tenemos un día más de oportunidad en la vida. Eso, para mí esa es mi automotivación. Yo todos los días cumplo años, porque cada vez que abro los ojos digo, ostras, otra oportunidad. ¿Vale? Parece una tontería, pero eso es el globo, sí, 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 sí. Yo lo de mañana ya me estoy. Después me llamo a una cliente que había sabido que estaba muerto, y que para ir a mi funeral no pudo llegar nunca a verlo porque había tanta feira, y digo, madre mía, ¿a quién me llama? No es el meso. Saludos a Italia, Fanny. Bueno, la última, del primer módulo, fue la empatía. Saber ponerse en el lugar de las demás personas. Yo siempre les digo a todos los que están aquí, a mis alumnos, mis compañeros, mis colaboradores, mi equipo, que ustedes también son parte del equipo, ya somos, todos somos inmóviles, y les digo, lo más bonito es, como ustedes hicieron, venir aquí, limpiar, sentirse, decir, este es nuestro primer producto, nuestro primer palacio que vamos a tener, porque para mucha gente que se vaya aquí, se vaya tan chiquito, mira dónde está. No, porque son nuestros ahorros. Por supuesto. Es nuestra inversión. Entonces, cuando uno se pone en los pies del inversor, cuando te dice, bájame 2.000 euros, y el piso lo hemos bajado a 12.000, el propietario te va a decir, a ver, a ver, a ver, a ver, nos hemos reunido tres veces con 14 semanas para bajar 5.000, y me dices ahora que baje 2.000. Todo tiene su valor, todo tiene su esfuerzo, no vamos a ir aquí regalando pisos tampoco, ni tampoco marear mucho a la gente. Entonces, hay que saber lo que uno, hasta dónde puedes llegar a negociar y saber también y valorar lo que nosotros hacemos. Porque nosotros no presentamos una oferta inmobiliaria así nomás, tú viniste a estar de aquí y renegociamos lo negociado. Porque le debíamos haber ofrecido un millón de 8.000 y otro, decía que sí, pero ya también el esfuerzo de haber arreglado, de haber hecho toda esa obra de arte a mano, porque eso lo hizo a mano por eso. Entonces, también hay que hablarlo un poquito, porque el señor al final nos dio un piso de 30.000 euros, sabiendo que la reforma de este piso, ni con 15.000 creo que lo acabamos de hacer. Tiene un suelo, incluso estaba dispuesto a dejar los muebles, yo sé que la mujer estaba enfermita, no le íbamos a quitar todas sus cosas, al final decidimos llevarse todo y ya está. Entonces, hay que ser un poquito también humano. Entonces, yo creo que esas cosas hacen que la empatía con la demás gente, saberse poner en los zapatos del propietario, en los zapatos del inversor que viene de Argentina, de Colombia, de Chile, de Perú, o de Albacete, porque los Albacete también para mí son extranjeros, porque obviamente es un mundo aparte. Entonces, Albacete no tiene playa, pero tiene otras cosas muy importantes. Entonces, la empatía con el cliente, la empatía con la persona, saberse poner en el lugar, saberse poner, como dice, pero si 4.000 euros no es nada, digo, coja los 4.000 y los convierte en monedas de un céntimo, no le alcancen a esta investición de tantos cubitos que va a llenar. Y ahí se le da cuenta que 4.000 euros, o 1.000 o 100 euros, es mucho dinero, es mucho dinero. O sea que, para que lo valoren, ¿vale? Al final el dinero es dinero, que nos acaba, nos lo gastamos, pero las acciones, las buenas acciones, las buenas bases que estamos creando en este negocio, yo creo que esa madeja de inversores que estamos haciendo va a ser muy poderosa, ¿vale? Capítulo 2, es el que les corresponde a ustedes ya. Cuando tú creas tu tienda, en el primer módulo dice, primeras habilidades sociales, cuando creas tu primera tienda, las habilidades sociales que tú comenzaste a desarrollar, ¿cuáles fueron? Cuando presentaste tu primer zapato, o en el tiktok, tu primera camiseta, el nombre de tu tienda, de comunicar a la gente, las habilidades sociales, de cómo atraerlos, y explicarles por qué estás ahí. Eso es, exacto. ¿Qué utilizaste? ¿Qué utilicé? Pues las redes sociales, y luego, pues eso, ¿no? Yo, mi persona, o sea, que sepan cómo soy yo, quién es Patricia, qué es lo que, yo que sé, qué es lo que estaba ofreciendo, qué servicio estaba ofreciendo, o qué problema estaba intentando resolver en ese momento, cuando empecé esto, ¿no? Eso es, eso es. ¿Y tu público, qué edad tiene, más o menos? Pues mi público está entre los 30 y 55, más o menos. Ah, manejas un público, ya un poquito más, ya más entrado, más maduro. Eso es, eso es. Tengo muchas clientas jovencitas, de 18, de 20, y tal, que seguramente lo verán, que sí que las tengo, pero que la mayoría de mi público, pues es eso, ¿no? Un rango de 30, 35, en adelante. Es muy importante saber tu, 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 tu público. lo tengo clarísimo, sí, sí, tengo clarísimo el, el público que nos sigue. Y antes de, y antes de montarte la tienda, ¿te diste cuenta, hiciste un estudio de mercado, a ver por dónde voy, qué producto selecciono, a ver qué edad tiene competencia? Sí, bueno, pivoté mucho, porque al no hacer el estudio del mercado, pues, cuando empecé, empecé trayendo algún tipo de producto que no, que no se pudo vender y tal, y pues fui probando muchas cosas, ¿no? La verdad que aprendí en el campo. ¿Y el que aportaba? Pues, la parte logística, más que todo. Eres el que me hace, envió otra, el que me empaquetaba. Eso, lo que tú dices, ¿no? Lo que hace, dice contigo, ¿no? O sea, yo es que digo, es que voy a hacer esto, tan bien. Yo la desanimo, yo la desanimo. O sea, que la tienen, o sea, que tú eres la parte más fría, la parte pensada de eso, la razón y la emoción. Eso es, yo soy, yo estoy ya volando y me dicen, pero espera, te vas a ir por allí y te vas a caer. Y yo, vale, a ver, o sea, es esa parte, ¿no? de apoyo y luego, pues eso, al principio fue aprender de logística, aprender de todo porque en realidad empecé un negocio el cual no planifiqué, no hice un gambá, no hice, no hubo un proyecto para ese negocio, ¿no? Fue algo que surgió a base de una necesidad y claro, con él llevaba el tema de logística, de envíos, de paquetería, o sea, vamos, así, empezamos. ¿Y cuánto llevo en negocio ya? Pues desde el 2016, ¿no? Que volvimos de Perú y bueno, sin cuándo ya. Y de ahí se dieron ganas para tocarse el tisito. Por supuesto. Toma ya. Eso, claro que sí, claro que sí, que nos ha costado, ¿no? Nos ha costado nuestros sacrificios para vacaciones, trasnochadas, pero merece la pena, por supuesto. Cuando haces algo que te gusta y es lo tuyo porque al final uno se involucra de tal manera con un subio porque le agarras un cariño y aparte, tú eres un profesional, ¿no? Casi a la hora de que alguien te viene a preguntar cualquier cosilla, ¿no? Y tú tienes que, más bien tú, asesorar de una manera profesional a la persona que tienes ahí para su satisfacción de ellos, ¿no? porque más que todo nosotros tenemos que crear esa necesidad en las personas y la necesidad es que también nosotros los tengamos que satisfacer a ellos de alguna manera para que ellos se sientan contentos y que esto pueda seguir adelante, ¿no? O sea, aunque todo eso es el... Este hombre como comercial creo que estás equivocado, ¿no? ¿Viste? Porque yo cuando lo producí que yo llegué aquí y estaba perdido y voy bajando con el Toyota Celica que está maquillado como este que le pusimos mucho cariño, mucho amor al coche y cuando me ven en el coche digo, y veo un tío grandote y digo, madre mía, cómo ser el esposo de Patricia y decir, ¿para qué comprar esta carrilla? O sea, pero realmente me ha encantado porque es un tío, una persona, un hombre muy simpático, muy alegre, muy positivo, siempre tiene una sonrisa en la boca y eso para el público europeo, hoy estoy con una chica rusa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que nos llamó por eso porque vio mucha alegría en los vídeos, mucha motivación y dice, mira, mi nombre es que te llamé, te voy a bajar 10 mil dólares al piso, vendámoslo rápido porque ya necesito irme de aquí porque ya tengo otra casa comprada y justo mañana sale ese vídeo, un piso de 65 mil lo vamos a dejar en 50 mil con ascensor, quinta planta y se va a alquilar en 4, 5, 4, 80 pero ella llamó y dice, yo soy muy fría, lo reconozco, ha viajado a Cali a bailar y ella es bailarina, es de Rusia y nos dijo, Jimmy, eres muy payaso, ¿no? o sea, con actitud o sea, que tienen ellos, no me gustan unas payasadas pero ella lo dice con el cariño, es que si payasas se ríe a la gente, conectas con la gente y a veces se me acercan inversores muy serios que llevan trayectorias, empresas, mil empleados, mil 400 empleados y vienen aquí en camisetas y vienen conmigo a dar What's for Juan 23 y nadie sabe que es un inversor de alta categoría y que se pone a jugar con nosotros, a comer, vamos de coches, tal, y dices, se vuelve un ser humano normal y corriendo, entonces, eso es lo que hemos aprendido en este negocio, que todos somos seres humanos, tú con la logística lo haces con todo el amor, la logística, esta mujer, lo que hace, lo pone tal, y hay que se pade así en el desagrado y la chica que pone, la verdad que tu chica me encanta, Usuá, Usuá, y hasta nos siempre pone el gusto, y nos encantó, incluso fui a la ampliona y esta niña no es todo, estaba en Madrid, estaba en Madrid, estaba en Madrid, yo no sabía la tabla de ser porque yo no sabía ni que ella ya llegaba, porque yo iba por ruta, yo soy el hombre que digo, ¿a dónde vas? digo, a ninguna parte, porque yo no sé de dónde voy, nunca tengo planes, o sea, desde que yo existo en este mundo, no he hecho planes nunca en mi vida y todo me ha salido bien, pero mira, vives así bien, contento, llegaste el 3 porque mi madre llegaba de temprano, ya estaba en Madrid, y me quedé dos días, y me llegó el 4, me quedé dos días, y eso, y que te pecaste hasta el 4, sí, ya, ya, pero bueno, igual volveré, y tienes que volver, eso es, hay muchos más que me ganan por conocer, pero para que, el turre era así, una tonta por otra, y al final nos fuimos a las montañas, y nos fuimos a un sitio, eso es Francia, nos fue a Abraza, y fuimos a San Juan, al pie de puerto, hermoso eso, parece una ciudad de un puente, ya, es que por ahí, y me cago, sí, 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 por allí es todo más duro, sí, lo que es turísimo, puro y duro, pero la verdad que, como te digo, nosotros nos levantamos a divertirnos, no pensamos en el dinero porque el dinero ya existe, es saber encarrelar el dinero, saber dirigir tus emociones, y como dices tú, la logística, saber ordenar tus tiempos, porque si no, aquí te vuelves loco, y aquí, oye, en este, son, miren, son las 10 y 25 de la noche, que es de noche ya, o sea, estamos aquí en Juan 23, a estas horas, mi mujer ya está conocida, porque tenían que hacer unas cosas por la tarde, y aproveché, porque ellos también se van mañana, y quiero que mañana se vayan con una sonrisa de boca, de oreja a oreja, y con los deberes hechos, ¿vale? Bueno, vamos al segundo módulo, conductas sociales, y crear relaciones sociales, que es lo que les decía, una vez que ya te conocen, comienzas a enlazar, y te viene el nieto, el sobrino, comprar zapatos, la camiseta, y al final, dicen, yo tengo un público de 30 a 60, ya lo que está viniendo, chiquillos, de 18, de 14, ¿por qué? porque les ha gustado, lo que han comprado, les es bueno mandarles un correo, un whatsapp, de vez en cuando, que también hayan sus zapatos, vida rica, que han visto que hay más o menos de ese número, porque zapatos de este número más grande no hay, entonces, a mí también, vamos a vernos a profundidad, y ya está, bueno, el capítulo 2, es eso, o sea, lo que hacen todos los humanos, es relacionarse, lo social, es eso, relacionarse, lo que se está perdiendo mucho, con el tema de cuando los novios van a una cena, y está la novia con el móvil, y el otro con el móvil, y van a comer, van, y comienzan a comer, y dicen, espérate un momentito, y van a comien, comen sin sentido, ya no hay una relación de conversación, se están perdiendo muchas cosas, por eso, por mucho que avance esto, nosotros en el móvil sí vamos a estar conectados con la gente, siempre, porque no hay otro modo, si no, ya saben, les pongo, si quiere hablar con Jimmy, marque uno, si quiere hablar con Dice, marque dos, si quiere hablar con Patricia, marque tres, y te ponen una música de Beethoven, media hora, y Patricia nunca va a ver, o Patricia robótica, buenas tardes, dígame, no, aquí queremos ser humanos, ¿vale? entonces el segundo capítulo, si quieren adentrarse más en los módulos, igual lo voy a poner debajo del vídeo, que tienen todos los módulos, y vamos a pasar al tercer capítulo, que son las habilidades para la empleabilidad, ¿vale? eso es lo que se ve mucho en las universidades, en los másteres y todo, porque el sistema educativo, que tenemos en el mundo, está dirigido a ser empleados, por supuesto, ¿saben? entonces, es correcto, entonces, cuando tú crees en una empresa, dices, ay madre mía, no he pensado cuántos empleados voy a tomar, ¿cuánta seguridad social? entonces, en Inmóviles, por ejemplo, no hay empleados, todos son colaboradores, ya ustedes son parte de la empresa, porque ya comenzaron su primer proyecto, si algún día se decide venir aquí, aquí hay mucho por hacer, ¿vale? mientras vende zapatos, puedes ir preguntándole, oye, usted de pronto tiene un piso para vender, y de ese piso ganas tú, ganan todos, ¿vale? entonces, es muy importante, que manejemos, cómo saber utilizar todo eso, a la hora de emplearlo, para hacer el negocio, ¿vale? y se va a salir al tigre, módulo 1, cómo organizar, y planificar las metas profesionales, bueno, yo soy el peor indicado para eso, yo lo único que organizo, es, ¿por qué creo un producto? ¿para qué? y el fin de ese producto, porque una cosa es, ¿por qué estoy en el mundo inmobiliario? porque me puse a ver, con los grandes, los grandes empresarios del mundo, las grandes riquezas del mundo, ¿dónde están enfocadas? están enfocados, en el negocio inmobiliario, en el negocio de la salud, y de ahí para allá, primas necesidades, comida, ropa, coches, o sea, es increíble, cómo la salud, y el mundo inmobiliario, mueven el mundo, porque, ¿dónde vas a vivir? adivina, en una casa, cómo te transportas, con un coche, y si te enfermas, cuesta, eso es, ¿vale? aquí en España, en la Seguridad Social, podemos ir a un hospital, gratuitamente, pero, cuando hay cosas graves, nos dan cita, para 2, 3, 4, 6, un año, y entonces, la gente dice, no, no, la gente que tiene dinero, dice, no, un seguro, aparte, para que me atinan más rápido, pero si te ponen a sumar, los gastos que conlleva, un seguro privado, más la Seguridad Social, que también te invitan de él, dice, pues, entonces no están gratis, entonces, a eso es a lo que me refiero, o sea, los, los, los grandes negocios del mundo, son, el negocio inmobiliario, cualquier persona que tenga dinero, siempre te va a decir, que tiene, invertido su, más la vida espiritual, en la de ella, entonces aquí la salud, si ellos lo hacen, porque nosotros no, aunque comencemos por cosas pequeñitas, que mucha gente en Perú dirá, jolines, yo con 30 millones, aquí en Lima no va a ser una bonada, y es verdad, Lima, a la playa, ya no vive en Nicaragua, vive en Francia, se ha vendido, esas vistas, además, se las han vendido, a la gente que extiende poder aquí, si es, ¿vale? Bueno, entonces, ¿cómo organizar y planificar las metas profesionales? Ese es el tercer capítulo, que te viene muy bien a ti, porque, después de esos dos o tres años, o cuatro años que llevas activa, tú ya sabes más o menos, qué tipo de productos, qué más se venden, y cuando introduces un producto nuevo, lo introduces con mucho cuidado, le preguntas a él, oye, ¿pienso pedir de esto más? Entonces, te lo hacía ir, pero seguro que estás vendiendo de eso, seguro que te van a tener esas tallas, porque a veces, cuando uno puede pedir un producto, y dice, nuestras tallas ya no las hacemos, o el modelo que usted pidió, ya se descontilló. Exacto, sí, así es. Dice, madre mía, pues es el zapato que más vendo, o la camiseta que más venden, dice, ya parece que no hay. A mí me pasa con las camisetas, ¿eh? Hay una que se llama Fruto de la Pasión, que no me gusta, que es muy encerrada, y estas las he probado, lavándolas, me las pongo todos los días, las les hago de todas las pobres, ni se me rompe ni nada, muy buena marca. Entonces, yo soy probador de productos, pruebo relojes, pruebo zapatos, muy bien. Hago de todo, porque digo, ¿por qué la gente fica aquí, entonces pone un par de zapatos? ¿Será que son buenos? Pues, ¿está ahí haciendo pruebas? La verdad que sí, la verdad que sí. Los italianos se compran una sola vez, o sea, compran buenos pantalones, buenos zapatos, y tienen para 7, 5 años zapatos. Y también los compramos, los zapatos que están por ahí, baratitos, voy a decir, Marocas, y los ponen, los guerrillas, 3, cuando de pronto, pa, reventados. Y supuestamente, buena marca, pero marca de 30, 40, 60 euros. Y me digo hasta los 100 euros, y no me duran, es que mi trabajo es muy duro, es bajar en cuartos en el asesor, meterme a la tierra, salir, pum, pam, les doy duro. Entonces digo yo, en Immobilis, hemos creado automóviles, el tema de los coches, también vamos a crear el tema de la moda, vamos a vender relojes, vamos a vender gafas, vamos a vender todo, o sea que por aquí le va a ir bien, porque vamos a ser productores, de cosas, pero exclusivas, no vamos a hacer mil zapatos, vamos a hacer 100 zapatos exclusivos, 10 relojes exclusivos, de Buenamarkes, hechos en Suiza, o sea, buen cuero, o sea, vamos a trabajar en esa línea, y Marcela, mi hermana, ya la conoce, y ya la he oído en varios vídeos contigo, bueno, en un vídeo, y ella es diseñadora de modas, o sea que, y tengo mucha gente por aquí, que viene de otros países, y dice, ah, yo tenía una tienda de ropa que yo diseñaba, otro, yo sé bordar, el otro, yo sé coser, yo sé estampar, digo, estoy lleno de talento, y todos son inquilinos de inmobiles, odontólogos de inmobiles, ya, pues la mayoría del equipo de inmobiles son todos inquilinos, hoy en una inquilina también, hacen parte del departamento de ventas, una chica que parece un cuete, y, es mamá de cuatro niños, o sea, de cuatro hijos, del último tiene 13, y la verdad que tiene muchas ganas de emprender, y ya, como Germán, se van a hacer su propia empresa, y machos también, ya están haciendo su propia empresa, todos a invertir, mientras invitan el ladrillo, vamos creando nuestros hobbies, que es, mi hobby son los coches, por eso el ladrillo me ha dado oportunidad de crear el mundo del motor, entonces, eso es organizar tu tipo de empresa, ¿no? ¿qué vas a hacer? y planificar las metas profesionales, ¿cuál es el objetivo, y cuál es la meta de Inmobiles? la meta de Inmobiles, es darles a todos ustedes, y darles a nosotros mismos, que nuestra pensión, que nos la prometió el gobierno, complementarla con dos o tres o cuatro pisos, o un edificio entero, porque sea ambicioso, no hay que ser conformista, o tener tres edificios alquilados, y que no tengas una vejez mala, yo no quiero vivir ahí, ni una mis hijos sin euros, eso es, exacto, es el objetivo de Inmobiles, tener un activo, y aparte, dinero que vaya entrando, para poder subsistir, o poder vivir, yo prefiero vivir, vivir, y disfrutar, y otra cosa, que no hay que esperar a jubilarse, para disfrutar la vida, hay que disfrutar la otra vez, en el momento, claro, y cuando te jubilas, ya estás con machoques, y ya no, claro, al crucero no voy más, porque no es más euro, así es, bueno, entonces seguimos, con el segundo módulo, que sería, marketing personal, cómo vender tu currículum, nosotros en esta empresa, el currículum que vendemos, no es al jefe, que en esta empresa no hay jefes, adivinen a quién vendemos su currículum, a los clientes, a los inversores, los inversores saben, dónde estuvieron, qué jefe tuve, o sea, por qué, cómo creer Inmobiles, cómo creer Automobiles, cómo relaciono los clientes, cómo hago para no tener empleados en Inmobiles, cómo hago para no gestionar tanta nómina, y que venga una crisis, por ejemplo, ahora viene una crisis, que fue el COVID, tres meses cerrados en la empresa, y no tuve que gestionar, ni ERTE, ni nada, solo un ERTE, la de Mónica, y la otra chica, ya está, son dos empleados en toda la empresa, una empresa internacional, con dos empleados, ¿cuántos han visto eso? Y que ya, están pensando en su propia empresa también, porque están viendo lo que puede generar, el departamento de empresas, de otra forma, más productiva, porque no es lo mismo, que ganen 800, 1000 o 2000 euros, a que ganen comisiones, por todo, es una reforma, y dices, mire, esta es la que me da el 10%, el otro, de la venta de esto, el 10% es el 10%, ganan por aquí, ganan por acá, ganan por acá, a eso es a lo que me refiero, o sea, hacer que el negocio sea activo, y que todos ganemos, porque si no te cuentas, ese dinerito que se va ahorrando, sale por otro piso, y el que va sobrando, el 10% de lo que tú ahorras, de lo que estás generando, pues disfrútalo, vete de viaje, vete a una cena romántica, no lo ahorres todo, porque te podemos morir, y nos vamos como los otros, con el coche, la cama encima, y la toga, bueno, y el módulo 3, es el proceso de selección de personal, en esta empresa, en cualquier empresa, hacen las entrevistas, seleccionan personal, ¿para qué? para que todos sus empleados, hagan posible, el sueño de una empresa, aquí somos al contrario, seleccionamos personal, seleccionamos inversores, incluso hay inversores, que me están escuchando por ahí, que van a trabajar con nosotros, porque no han tenido, la visión empresarial, de cuidar su piso, no de darle todo al inquilino, porque también es malo eso, sino de tener, coleccionamos ustedes, que todos los enchufes funcionen, que la pintura esté bien, que no esté manchada, rellenar lo que estaba mal, limpiarlo, entregárselo bonito, con todo lo que se funcionan, y que de pronto diga al inquilino, ¿quiere otra nevera más delante? a ver, te hemos dado algo, que está bien, por el precio que está, no está malo, entonces a eso es lo que me refiero, tratar de escoger, qué inversores, qué tipo de clientes, son los que nos interesan, para que esa cartera, sea una cartera, con el mejor producto, para nuestro inquilino, y que el inquilino, se sienta tan bien, que dice, oye, si hay por ahí, para pintar, llámeme, estoy diciendo, mi hijo sabe hacer página web, o sea, siempre estamos conectándonos, entre los inquilinos, el inquilino aquí, no se mete a la casa, y desaparece, siempre estamos en contacto, nos ven por la calle, haciendo vídeos, qué bonito ese coche, o están haciendo, o haciendo el tonto, en algún piso, y siempre están por ahí, además, en Alicante, aquí nos conoce todo el mundo, entonces aquí, hasta la policía, ah, estamos en móvil, ven así, además, sí, aquí le hemos pedido, a policías, a bomberos, a futbolistas, bueno, mucha gente, hay mucha gente, que tiene esta cosa, protección de datos, no podemos decir quién son, pero tampoco lo vamos a decir, porque hay gente, que pide privacidad, y hay gente, que no nos gusta el rollo de hacer, sino que queremos mover el mundo, invitar a más gente, de Perú, a invitar a la gente, de Colombia, Paraguay, Argentina, de que esto es, real, eso es, ¿en qué cambiamos nosotros, de la pantalla de YouTube, a la realidad? ¿Qué cambiamos? Nada. No creo que un incongruido, ya venga a reflexionar, a nosotros, ahora aquí, ¿no? Aquí no estamos trabajando, ¿estamos? En Tertulia, ¿no? En Tertulia, como hizo Sócrates, como hizo Platón, vamos a filosofar un rato, a resumir, todo este video, porque tampoco nos molesté mucho, les dejé que conozco, un poquito alicante, es bueno también que conozcan, que se comuniquen con el barrio, y que me digan, Jimmy, todo lo que me hiciste en el barrio, al final, era verdad, o sea, la gente es amable, la gente me ha arropado, no han venido aquí a golpearme la puerta, alquilámelo a la fuerza, no. Oye, y eso de ver gente sin corbata, por aquí, como en Madrid, Barcelona, la gente va sin corbata, es normal, a los bancos van a trabajar normal, o sea, van elegantes, pero no hay ese protocolo de grandes ciudades, a mí me frenó un montón, porque yo venía de las corbatitas, de los trajes, y cuando hago formaciones, dicen, oye, me ganas con corrotas, haciendo visitas, es porque a la gente que no les gusta mucho eso, que ven como, que vas a, el gran capitalista, al final, aprendí a ser más sencillo, y a ser más, más, sí, informal, pero, ese es parte del hábitat de la ciudad, es que ser gente sencilla, es lo que me refiero, ¿vale? Entonces, vayas donde vayas, aquí te vas a encontrar con gente, hay muchas fortunas, aquí en Alicante, pero aquí, en España, la gente con dinero o sin dinero, van a poner al mismo sitio, no hay clases sociales marcadas, como en nuestros países, que a veces, vas a mostrar, diciendo, los siete protocolos, este y este, y no te han entrado, sí, está fuerte, y aquí, donde come Ronaldo, come Patricia, come, pues, Pedro, Pedro, Jimmy, y Germán, entonces, aquí no hay eso, aquí, es más importante, un abuelito, un perrito, un niño, la vida, o sea, es diferente, totalmente, es otro mundo, ¿cuántos años llevan ustedes aquí? Acá, yo estoy 20 años, pues será, estamos igual, aquí viene el 2001, 2001 también, sí, y las torres que me dan las dos semanas, chao, eso es, sí, sí, me da la bienvenida, así, o sea, tú ya haces ya, sí, justo en esa época, y se nos ocurrió la cosa, porque empezaron a confiar de todo el mundo, y tal, pero fueron épocas duras, el tema de eso, el terrorismo y todo eso, pero, al final, pasamos la primera crisis, la primera década del 2000, de pesetas a euros, de pesetas a euros, llamada Perú, era casi un euro un minuto, el café de 7 pesetas a un euro, eso fue, se redondó la baguette, la baguette varía 20 céntimos, y la pusieron a un euro, al redonde, al final, al final, la redondieron así, no, no, está mal convertido, porque es claro, si, algunos negocios les afectó muchísimo, claro, o sea, hemos vivido unas cosas raras, un cambio de moneda, yo nunca había visto en mi vida, un cambio de moneda en un país, o sea, lo vivimos, lo vivimos, eso es, y la crisis mundial, también la vivimos, lo bueno que la vivimos en un primer mundo, claro, uy Dios, para nosotros es una crisis, en Colombia o en Perú, esa crisis fue mantequilla, porque nuestras crisis son más duras, claro, no fue tan sentida, como dicen allí, siempre estamos en crisis por allí, entonces no pegó con tanta fuerza como aquí, ¿no? eso es, sí, el narcotráfico, todo eso en Sudamérica, también, fue muy duro, muy duro, y eso lo vimos cuando tuvimos niños, ahora lo ven en Netflix, ah, claro, claro, estamos en vivo, en vivo, ahora lo dicen en broma, plata y plomo, pero en nuestra época, pues fue algo, exacto, algo que se vivió en Carmen, pero bueno, poco a poco vamos, y ¿los tienen? sí, uno de 16 años, ah, ¿gracias? sí, ahí está ya, pero eso no lo sabía, no, ¿qué pasó? ahora viene contigo tu mamá, ¿no? sí, ahora está mi mamá, ha venido de vacaciones, así que está, ah, o sea que vuelve, sí, vuelve el 20 de septiembre, sí, eso también es importante decirlo, que la gente mayor, que ya está acostumbrada en nuestros países, venir aquí, ellos ya, pero le ha gustado Maricante, no sé, nos están haciendo, que a lo mejor, que posiblemente, pues si nos venimos aquí, se quedara, se quedaría, ¿no? así que vamos a ver, yo por la experiencia, toda la gente entre su mamá y su papá, siempre están aquí, otros que un día se van para allá, porque están los hermanos, amigos todavía, a veces no se les puede arrancar así, porque es difícil, sí, 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 eso es, bueno, chicos, pues yo creo que el segundo capítulo de Immobilist Academy, ¿tienes alguna pregunta, alguna cosa? no, para mí me ha quedado todo clarísimo, hoy conocí a la emoción y a la razón, o sea, yo creo que en todas las parejas que conozco, tiene que haber una persona, no positiva y negativa, sino razón y emociones, porque si los dos son emocionales, se van al hueco, si dos van a una razón, para conseguirlo, hace falta de los dos, porque si no hay emoción, entonces nunca creces, ¿no? o sea, porque viven los dos apagados, como, yo qué sé, no sé, tú eres un Ferrari, que va a 300 por kilómetro, pero no soy un nave, pero él es, el volesí, es de 120, a 120, así, no tengo emoción, se va a dar tu cabana, eso es, para, porque me quita a veces la ilusión, ¿no? pero bueno, a veces bien, eso me pasa con Lissé, te digo, ¿viste el video ya que es chistoso? yo no tengo tiempo, ya lo veré mañana, y como que he venido, madre mía, creemos, con lo que me he currado, sería, por eso la quieren mucho los inversores, porque dicen, es que Lissé me lo lleva todo tan cuadradito, es lo que gana, y digo, yo por eso no soy, yo por eso no soy, yo soy más de, tranquilo, es el que fue el inquilino, tranquilo, tenemos un mes para buscar un inquilino, bueno, te cojo la palabra, y al final, se va lo uno con la mano, y tiene el otro, a veces, a veces no, porque hay que dejar un documento, o a veces dejar el sello y no aparecen, eso, pero yo soy la parte comercial, la parte, la parte, no la parte positiva, sino la parte social, y Lissé es la parte, pues, cierre, judicial, fiscal, la parte que a mí me aburre un montón, o sea, es que a ella le encanta, su madre fue siempre del tema del derecho, estudió eso, y trabajó en Cuba, pues en eso, y le encanta todo lo que tiene que ver con leyes, incluso quiere ahora mismo ir a la universidad, y hacerse la carrera de abogado, pero para qué, no sé, es como algo, es como algo que me nace hacer, pero no es para trabajar, sí, 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 tiene la vena, pero como empresaria es muy buena, muy buena, muy entregada, pero bueno, eso es todo chicos, creo que ha sido una buena, una buena tertulia, y creo que nuestros nietos y bisnietos puedan ver este video por siempre, y mira, y mira, y mira sus aparatos, como que tenían que ir, qué ridículos, y mira, las locas todavía, sí, sí, se da vergonzoso para ir, pero mira sus aparatos tan grandes que tenían, para lo que te gustaba, la tecnología asusta, yo a mi hija la llevo a cabines de teléfono, y dice, ¿y eso qué es papá? o le pongo un casero y le digo, ¿sabes esto qué es? y dice, ¿has sido el tonto? digo, no, estoy retrocediendo una canción, con el dedo, ellos no saben qué es eso, no, no, ya, 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 estamos avanzando a niveles, que dirían, muy agigantados, y nos estamos alejando de los humanos, porque ahora mismo será prohibido, incluso juntarse entre gente, porque eso, y le pasa un futuro un poco, no sé, no sé qué van a ser nuestros hijos, sin dinero, no hay papel, sin papel para el dinero, o sea, no habrá dinero de papel, todo digital, lleno de cámaras por toda la ciudad, o sea, un mundo de Truman, en vida real, bueno, pues buen viaje chicos, espero que te vayan muy bien en Pamplona, sigan en Instagram, dime, dile lo que es, patrita moda, patrica moda con K, patrica moda, seguidme, hay modelos preciosos para todas las chicas, para todas las edades, o sea, tu objetivo es el público femenino, ¿no? de momento, de momento, luego ya, para los chicos, más, 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 entonces, todo lo que es, ropa, zapatos, 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 eso es, todo lo que es complementos, bolsos, bisutería, hay muchísimas cosas súper bonitas, seguirme en patrica moda y luego en la página web es www.patricamoda.com, seguidme. Todo con K, todo con K, ¿y la de, tienes alguna tienda física? No, tenemos una tienda, tenemos una oficina desde donde enviamos, que es un almacén, que es una especie de showroom, lo tenemos en Pamplona, pero hacemos envío a toda España, por ahora, que luego estamos viendo para poder enviar a Colombia, Perú, Ecuador, está bien, está bien, está bien, o sea, sí, porque, expandirnos, claro, hay mucho local, sobre todo aquí en Pamplona, a Madrid, que no te había visto en mi vida, en la Gran Vía, un local vacío, habían sido, ya, ya, digo, qué pena, y en Pamplona ya viene que cuento, ya, no, hay, uy, sin comentarios, bueno, aquí están abriendo los locales, vamos a poner hamburgueserías, las famosas, barberías, los barbershop de eso, barbershop, y de moda, y lo de las uñas también, todo eso se consume, sí, pero poner una tienda de zapatos física, con mil zapatos en la tienda, eso ya, ya no se estuvo, ahora todos debemos ir a un lado, ahí bien, aquí estás todo el día metido, todo el día, todo lo compras allí y ya está, eso es, bueno, ¿qué ha sido el curso? Intensivo, intensivo salió, pero, uff, muy bien, muy bien, muy, muy, ¿qué te puedo decir o no?, para uno, ¿no?, que está metido en estas cosas, es una cosa muy, muy importante y tal, y seguir a Jimmy, que de verdad, este hombre, es una máquina, de verdad, por lo que he visto, de un niño acá, dentro de poco acá, va a ser el dueño de toda la zona, acá Jimmy. no, seremos dueños de esas huellas que hemos dejado aquí, porque al final las zonas ya me conocen, o sea, nos conocen nuestro equipo de trabajo, incluso ya conocen a la hermana Marcela, me dicen, oye, y me llaman, de aquí, despertar esa chiquita que anda con un casco, de color rojo, y decís, ¿tú, hermana?, de verdad, a veces nos engaña la chica, pues, preguntan si realmente ellos trabajan para nosotros, bueno, para la marca, y al final nos hemos vuelto familias, aquí la etnia gitana, la etnia árabe, los latinos, todos, al final nos hemos vuelto una sola piña, y si no, miren los resultados, que el barrio cada día está mejor, ¿vale? Está por ahí la... Bueno, chicos, pues, espero y aspiro que esta gente algún día venga por aquí a visitar, a hacer una empresa, porque la verdad que todo lo que sabe ser él, es justo lo que necesitamos, o sea, ponenlo bonito, incluso Marcela con Monarky, que la empresa ya estaba en Colombia, que era una tienda de ropa, aquí la marca la está extendiendo para hacerla con staging, ropa y accesorios y muchas cosas más, entonces yo creo que todo lo que estamos haciendo, creo que tiene un buen valor, tanto para ustedes, también los tomen de ejemplo, y que tampoco es que se va a tirar a la universidad para hacer esto, o sea, no, no, porque aquí tenemos contables, tenemos psicólogos, tenemos de todo aquí en el equipo, o sea que, además, Alfredo, por ejemplo, es pintor profesional, o sea, de procha gorda y de pincel, y conoce a Botero, o sea, que es un tío muy culto, o sea, nos encanta Alfredo, es una persona que, la verdad, nos motiva mucho, es una persona que se puede sacar información y habla, que sabe de todo, es muy culto, Marcelo es una persona muy sonriente, demasiado entregada a su trabajo, el otro día estuvo limpiando el piso desde las 6 de la mañana, hasta las 6 de la mañana, hola, es demasiado entregada, yo le digo la hormiga atómica, no para, estuvo 3 años en stand-by por la niña y todo, pero ahora no para, y Carlos, su esposo, que es mi cuñado, que es cariador de reformas, él hace las cosas muy técnicas, lo que decías tú, él coge un piso, y lo tiene que dejar perfecto, hasta pasar al otro, y si tiene dos, tiene que estar allá y acá, entonces, al tercero, ya no quiere porque, dice no, porque él se niega, hacer algo, y le quiere mal, porque no puede ir a alguien tranquilo, sí, sí, y me parece que, en cambio, Alfredo dice, pues, si me haces presupuesto, yo lo hago, hago lo que puedo, pero no te voy a dar una garantía con Carlos, que él lo haga, porque claro, entonces, cada uno tiene su público, por supuesto, entonces, hay gente que, hay inversiones que le pasa a Carlos, no, para no, para Carlos, para esto, Alfredo, y para esto, Pedro, y para esto, Patricia, claro que sí, claro, claro, entonces, hay que seleccionar, el que sabe nadar, no lo mandes a correr, al que sabe correr, no lo mandes a escalar, y al que sabe a escalar, no lo mandes a volar, porque se da la ostra, sí, entonces, es lo que he aprendido yo, en estos 14 años, que cada persona, somos unos 6 men, tenemos poderes, y los vamos sacando, a medida que nos vamos equivocando, y a medida que te vas cayendo, y te paras, entonces, ahí te das cuenta, que cuando tienes mucho dinero, dices, lo invertí, cuando tienes poco, lo sabes ahí, a librarte, y ahí es cuando aprendes, ah, mira, y, pues la gente que se gana la batería, a veces no sabe que se con su dinero, se lo desquifare, se vea como 3 BMWs, 4, no sé qué, y al final dices, ahora me quedé más pobre que antes, estoy lleno de, sí, pasa eso, sí, sí, eso se llama, eso se llama educación financiera, que nunca nos dieron en casa, ni nunca nos dieron en la universidad, lastimosamente, bueno señores, nos vemos en el futuro, de todas maneras, visitanos en las redes sociales, tu teléfono, por favor, para que te cueste, mi teléfono, 629-9672-54, patricamoda en Instagram, patricamoda en Facebook, y www.patricamoda.com, la página web, con K, patricamoda con K, y todo es posible, 697-522-160, estamos en TikTok, también tienes TikTok, ¿no? Sí, también, tenemos TikTok en automóviles también, tenemos Facebook, Instagram, todo, y móviles y automóviles, y móviles y automóviles, y no se olviden que el 25 y el 26 de septiembre, estamos en Valencia en Abol Race, estamos allá, con los dos coches, el limón y automóviles, haciendo el espectáculo, ya los verán, ya los verán, de día y de noche, van a ser espectáculos los coches, y para el año que viene, si estás por aquí, vamos a tener un coche para circuito, o sea, que te pongas en el gasto, y darle 20 o 50 coches, si no has tenido esa oportunidad, y esa, esa, tú también lo puedes hacer, la trena, la trena, sí, vamos a llevar el coche, vamos a llevar todo el, pueden venir todos nosotros, y el que quiera, en ese circuito, se pueden, se ponen el casco, y a darle 20 o 30 watts al club, ya, que guay, o sea, que, sí, es para que unirnos como equipo, y que lo que vean en la televisión, es posible, con un coche normal, baratito, de ponernos sus condiciones, y casco, y a pisarle, porque estamos en un circuito, o sea, que todas las cosas vienen ahora, o sea, vamos a disfrutar, más, de, de esas emociones, que de pronto, es que solamente los ricos, o la gente que son pilotos, lo pueden hacer, pues no, no, si te pones a investigar, no, no hay que gastarse mucho dinero, en un coche de 500 euros, te puedes poner un buen motor, lo vas haciendo así, y, yo digo, toma el café, y dale una banda tú, el seguro está parado en el circuito, bueno, hasta luego, que te diga luego, ayer, chao, bueno, gracias, chao, chao, bueno, gracias por todo chicos, ya está, buen trabajo, buen trabajo,